Hola chicas y chicos, gracias por acompañarme aquí en un nuevo video. En esta ocasión vamos a traer un diseño muy primaveral para esta temporada con estas siguientes mezclas que les estoy aquí presentando. Todas las mezclas son míos, excepto esta que es de mi amiguita Rose Nails que se llama Joan. Esa mezcla me la estuvo mandando de ella hace ya mucho tiempo pero yo toda la conservo con mucho cariño. Vamos a estar utilizando también este pincel con Linsky y vamos a hacer uñas esculturales hasta el número 7 en Punta Coffin. Vamos a empezar por el borde libre o aquí donde se junta la uña natural con la forma y aquí como pudieron ver agarré la perlita un poco, muy 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 seca. Entonces esta perla que agarramos aquí al principio la vamos a estar colocando aquí en el borde libre como les dije donde se junta la uña natural con la forma para escultura y la vamos a estar presionando de lado a lado para llevarla al grosor de nuestra uña y aquí a continuación pusimos otra perla un poco más húmeda. Con esta vamos a dar lo que es lo largo de la uña deseada que va a ser como les dije anteriormente hasta el número 7. Aquí como pueden ver por el primer error chicas que cometí yo de poner la perla muy seca vean lo que pasa aquí cuando no agarramos las perlas con la suficiente humedad ya sea que si la puedes agarrar con mucha humedad pues se te va a escurrir y con muy poca humedad te va a pasar lo que me pasó a mí. Aquí estamos aplicando otra perla a media uña natural y esta la estamos llevando de lado a lado para llegar a cubrir todo el espacio de toda la uña natural y después como pudieron ver la difumine ligeramente hacia punta. Después de esto vamos a estar poniendo otra en área de cutícula recuerda que cuando vas a poner la perla en área de cutícula procura ponerla un poco más húmeda que las anteriores y voltear tu dedito a 45 para poder manejar mejor esa perla y que no se te llegue a topar en cutícula. Aquí vamos a estar poniendo una capa de acrílico crisalino muy muy ligera puesto que la uña no que la queremos hacer muy ancha y aquí con nuestro mismo pincel nos vamos a estar ayudando para colocar ese tipo de florecitas que vamos a estar poniendo aquí que hoy en estos últimos días ha estado muy de tendencia lo he estado checando en varias de mis amigas o nuestras colegas que suben aquí videos y pues yo quise hacer también mi diseño con naturaleza muerta. Espero les guste este diseño yo se lo subo con mucho cariño y mucho corazón como ustedes saben yo siempre les quiero traer un poco de propuestas diferentes y cada vez más o sea lo nuevecillo que va saliendo los tipos de diseños o la tipo de decoración que se va utilizando últimamente o lo más nuevecito como les dije ese se los trato de traer yo para darles algunas ideas en cómo ustedes se pueden hacer lo que son los diseños algunos tips o consejos en cómo aplicar lo que es el acrílico espero les ayude mis consejos y mi explicación les sirva de algo de ayuda lo que puedan tomar bueno de este video pues agárrenlo y lo que no lo pueden desechar aquí en la uña media del dedo medio perdón vamos a estar poniendo la mezcla vean esta mezcla cómo está bonita esta mezcla mi amiguita Rose Neos como les dije anteriormente si no saben quién es nuestra amiguita pueden pasar al canal de ella así la pueden encontrar como Rose Neos y ella también tiene un muy 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 buen contenido solamente que ella ahorita no está muy activa aquí en YouTube pero la verdad pues hay que pasar a dejarle el apoyo y así para que ella pueda volver otra vez aquí a YouTube muy padre para que nos siga enseñando todas las cosas que ella sabe y como les dije esta mezcla es creación de ella y pues yo la tenía ahí guardadita porque la verdad está muy bonita y no pues si se me acaba no sabría yo creo que recrearla y pues esta mezcla la vamos a estar aplicando aquí en todo lo que es la base de esta uña porque va a ser de este mismo tono como de igual manera les comentaba que la estamos haciendo desde el número 7 mis chicas y en punta coffin traten de hacer cuando vayan a hacer las uñas esculturales traten de darle la forma a la punta la forma deseada que ustedes vayan a querer hacer traten de dejarla un poco marcada lo mejor marcada mejor dicho para el momento de estar limando no estar limando mucho y no estar batallando ahí el momento de estarle dando la forma por no haberle dado la forma al aplicar lo que es el acrílico aquí estamos poniendo una mezcla de las mías esta mezcla me ha encantado bastante es una rosita pero como pueden ver con mucho brillo, muchos destellos y es un poco traslúcida pero si tú la aplicas o sea si la aplicas solamente con una capa ligera pues te va a quedar muy traslúcida pero si tú la aplicas ya un poquito más gruesa como en este caso yo la apliqué aquí un poco más gruesa pues para que no se me quedara tan traslúcida la verdad ustedes van a ver al final del video y van a checar que qué bonita está esta mezcla la mezcla donde pusimos también la naturaleza muerta esa mezcla también es mía esa mezcla la verdad la acabo de hacer hoy bueno ayer la hice pero la verdad este como que no me gustó o sea si me gustó la mezcla entre sí y entre no voy a ser muy franco y muy sincero este cuando no me gustó una mezcla estoy como que entre sí en que entre no como que la tiro no la tiro pero vamos a esperar a ver que si la puedo arreglar echándole algo más a esa mezcla y pues bueno aquí estamos encapsulando empecé el área de peralte puse la primer perla la difuminé ligeramente hacia punta después pongo una antes de llegar a cutícula la difuminó de igual manera hacia punta voy este borrando líneas de acrílico con la misma punta del pincel y aquí en el área de cutícula de igual manera una un poquito más húmeda y presionó con el pincel para ir seguiendo las perlas aquí chicas la verdad no sé qué pasó no yo supuestamente yo veía la cámara y estaba muy enfocado pero la verdad al último valió queso vean aquí solamente se enfocó esto aquí está un poquito de cámara rápida este programita como que la verdad de repente tiene ganas de estar en cámara rápida de repente no aquí es donde les digo chicas vean no se grabó mucho entonces tuve que cortar ese pedazo pues para no aburrirlas con algo que no se ve aquí ya limamos pulimos y fui lavé las manos muy bien con agua con agüita y jabón para retirar cualquier tipo de exceso y lo que se me ve como resequedad en el área de cutícula no es la resequedad es el gel que me pongo yo antes de aplicarme las uñas entonces como yo cuando me pongo ese gel si lo procuro poner hasta pegadito el área de cutícula para el momento de yo levantarme las uñas sea más rápido porque así tú sabes bien que si tu gel topa el área de piel se va a levantar más rápido entonces por eso yo lo hago así no me preparo la uña ni nada solamente me aplico dos capitas de gel finish y antes de aplicar las uñas lo pulo para que el acrílico corra bien se diera bien y no estar batallando porque si le dejan brillosito van a estar batallando al momento de estar aplicando el acrílico como que se les va a ir para todos lados pero no se va a querer quedar en el sitio de la uña entonces aquí ya solamente vamos a decorar vamos a poner unos cristales de diferentes tamaños y vamos a estar decorando también con balines plateados esta técnica de los balines plateados yo se la agarré a mi amiga Mayas Neos porque la verdad si es cierto lo que dice ella si le da un buen toque a nuestro diseño a nuestra decoración los balincitos y pues como yo tengo varios de varios balines pues que mejor en usarlos en la decoración de nuestras uñas entonces yo ese tip se lo agarré a ella yo como saben que yo cuando veo algo de un yo cuando veo cosas de videos que me gustan yo las agarro y trato de decirlo en los videos de quien es la idea o a quien se la estuve más o menos como que copiando entonces por eso les digo este es el top que vamos a estar utilizando para darle finalizados el de JR este gel se los super mega recomiendo está muy padre es grueso y la verdad está muy 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 padre cuando estamos a dar finalizados las uñas vean esta uña que bonita se ve se ve como si fuera un jarrón de porcelana la verdad se me hizo muy 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 bonita esta decoración y pues yo espero que a ustedes les guste y que lo lleven a la práctica si lo quieren recrear o lo que quieren hacer con él si gustan compartirmelo por mi grupo del mundo de Diboneos están todas invitadas a seguirme por esta página y a compartir sus trabajos también para que más gente los vea se ayuden unos a otros unos a otros y otros a otras y entre todos nos hagamos un guacamole y pues bueno este es el resultado final y espero que te haya gustado si te gustó regálame un dedito arriba suscríbete en la parte de bajito donde está el botoncito rojo y dale un click a la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos y este comparte los videos para llegar a los 50 mil y así hacer el sorteo les voy a estar recordando siempre esto hasta llegar hasta los 50 mil después hasta llegar a los 100 mil ah no se crean no pero si compartan por favor con eso me podrían ayudar bastante y pues sin más sin nada más que decir nos vemos hasta la próxima yo soy tu amigo Diboneos recuerda vivir para soñar y crear para inspirar chayito valdez chayito valdez chayito valdez chayito valdez chayito valdez chayito valdez